Vale, hay rivales Y es el Manchester United Liverpool-Barça Pues creo que el Liverpool se puede cargar al Barça A pesar de haber sido segundo en su grupo Inter-Manchester United Creo que vamos a superar a Manchester United Olipec del Real Madrid Apuesto por el Atlético de Madrid Borussia Dortmund-Real Madrid Por el Real Madrid Juventus-Manchester City Tiraría por el City Villarreal-Paris-Saint-Germain Lach-Bayern-Munic El Bayern-Munic Y el Leicester-Leipzig Leipzig Leipzig Vale, pues estos son los octavos de final Que tenemos en esta temporada Nos ha tocado el United De lo que nos podía tocar Vamos a verlo otra vez De lo que nos podía tocar Yo creo que Yo creo que es lo mejorcito Porque otras opciones eran Barça-Atlético-M Madrid City PSG O Leipzig De lo que nos podía tocar En octavos En United Seguramente Lo más flojo que hay Así que Me alegro Me alegro Quedo satisfecho Con este Sorteo Con este emparejamiento El Sassuolo del 70 Sí, sí Bueno, la Brasil del 70 Increíble Bueno, me quito la cámara un segundo ¿Vale? Para ver las estadísticas De esta primera mitad De la temporada ¿Viste lo que pasó ayer? Sí, bueno, vi lo que pasó ayer A ver A ver si se aclara un poco Todo el tema Pero sí, bueno El partido de ayer se suspendió En principio Se va a jugar hoy Y claro Ya es una Es una desventaja Es una desventaja Para Para Leipzig ¿No? Porque Claro, PSG ahora sabe Que tiene que ganar Para ser primero Pero ya está clasificado Ya Va con menos presión Claro, eso Condiciona, condiciona Por eso siempre Las últimas jornadas Tanto de las ligas ¿No? Como en este caso De la fase de grupos De la Champions Que juegan un horario unificado Para evitar estos problemas De que ahora El PSG Pues sabe que está clasificado ya Pasa lo que pasa en su partido Y sabe que para pasar primero Tiene que ganar Condiciona un poco eso Condiciona un poco todo eso Pero es Es como se ha dado Y ya está Veremos que pasa con el árbitro Si Si lo sancionan Si Tiene un tiempo Sin arbitrar Si Le meten una sanción permanente Y deja de arbitrar ¿No? En el fútbol Europeo ¿Qué Que pasará? Bien Vamos a A mirar Si había algo No hay nada Así que Voy a avanzar Voy a avanzar hasta el día 31 No hasta el día 1 Y a ver que pasa Y el United de ayer Se quedó fuera El United de ayer Se quedó fuera De la Champions Finalmente Leipzig se lo cargó Era un grupo muy difícil La verdad No creía Que el PSG Se iba a clasificar Si o si Entre United y Leipzig Realmente tenía Tenía dudas Y Se decidió ayer En ese enfrentamiento Que tuvieron directo Donde acabó pasando El El Leipzig El Leipzig acabó pasando Después de ganar 3-2 En este enfrentamiento La verdad que sí Que Sigue siendo El United Un equipo Del segundo El United No No recupera No recupera Su estatus En el fútbol europeo Parecía que poco a poco Podía ir mejorando El año pasado Tuvo una Una recta final Es muy potente A que hago 3-0 En Liga Pero Esta temporada Ha tenido un arranque Difícil En Liga En Champions Pintaba bien Y han quedado Al final fuera Jugando La Europa League Es una competición Que ahora pueden ganar Claro No vamos a comparar No vamos a comparar La Europa League Con la Champions Esperemos Que pasa Esperemos que pasa Pero tiene mala pinta El United Vería bien Pogba El Madrid Madri Madri Tiene una necesidad De centrocampistas Importante Ahora se ha notado Mucho cuando No está Fedeba Verde No hay otro jugador De superfile En la plantilla Creo que Un jugador como Pogba Vendría muy bien Si no es por un precio Desorbitado Creo que Pogba sería Una gran incorporación Para Madrid Vale Jugadores que salen Se va Esteban Moreno Cedido al Monreal Impact Ángel Ruival Al Bormuz Santiago Medina Al Tondela Harvey Elliot Se va Al Newcastle United Joao Mario Se va Traspasado Al Bayern Que Que nos ha ganado Los dos partidos Talbert Se va Al Atletic Club Kolarov Y Kolarov Al Arsenal Pues todos estos Son los jugadores Que salen Tres traspasados Y varios Cedidos Con esto Aligeramos un poco La plantilla Liberamos Un poco de Despacio Que no nos viene Nada mal Y hombre Hemos pasado a quedarnos Con tres reservas Hemos pasado a quedarnos Con tres reservas Valentín Tilea Al que tengo transferible Y voy a poner Cedible Porque al final Tiene 18 años Y Vamos a ver Si le coopera potencial A ver si cuela Tenemos a Jacobo Martini Y tenemos a Danilo D'Ambrosio Que este no se va a ir a ningún equipo Porque se retira al final De esta temporada Y estos dos jóvenes Martini y Tilea Vamos a ver si Conseguimos que salgan La salida de Harvey Elliot Es importante para Harvey Elliot Porque no estaba teniendo minutos Porque no iba a tener minutos Porque hay mucha competencia En el equipo Y Poco más Ya simplemente queda Nos irá avanzando en el mercado No creo que haga ningún fichaje Dinero ¿Cómo vamos? Hombre a ver De dinero vamos bien De dinero vamos bien Pero si no salen jugadores No creo que lleguen otros diferentes Si no llega una oferta por Brozovic No creo que fiche Medio centro defensivo Si no llega una oferta por Vignaldum Pues no creo que llegue Aquí está El tema de Messi Messi también lo podríamos reconvertir A la media punta O Dybal a la media punta Y Messi ahí Echar un extremo derecho No sé La opción de un extremo derecho No es una mala idea Y Berardi No es el perfil de extremo derecho Que me vaya a ser útil En un futuro Quizá en ese sentido Si podríamos mirar a algún jugador Pero no No sé Aquí se mete a Traoré Podríamos Tener una vista previa A lo que es el 11 de suplente Conrado, Dodó, Gastón y Tapsoba, Williams Llorente, Varela, Traoré Berardi, Ziricce Y Juan Ese sería Tipio del 11 de suplente Creo que el Sassuolo ahora no es potente Sin Pazalic No, el Sassuolo sin Sin Pazalic Y sin Berardi Parece que no Que no da para más No da para más que estar ahí en En la tabla más o menos Creo que una sesión es justo lo que necesito Para sacar mi mejor fútbol Pues a veces es verdad Valentín Tilea Yo voy a mirar el filial Precisamente ahora que me hablas tú Tilea Voy a mirar el filial Porque igual hay jugadores Que todavía no llegan a 60 y media Pero a los que puedo subir ya Al primer equipo Y buscarles una sesión Y eso a veces también es importante Lucas Aguirre este Tiene 18 años ya Pero su potencial no está muy definido Máximo 82 No tiene buena pinta Luigi Lombardo Pues hombre es un poco mejor Su potencial mínimo está en 74 Que quizás un poco bajo Pero el máximo está en 90 Y tiene 18 años Lo voy a subir al primer equipo Porque si no Va a coger y va a irse Y al otro que subiría Es a Mauro Espósito Pero tiene 15 años Y todavía no me deja el juego Esa posibilidad Después con 57 de media Veo aquí a Guido de Luca Vamos a esperar Vamos a esperar Es que Aquí también hay otro Luis Monte 57 de media Vamos a esperar Es que todavía están muy Muy flojitos Están muy muy flojitos todavía Lo que quiero es que Estos jugadores Que son ahora mismo Tan flojitos No estén pidiéndome Constantemente Subir al primer equipo O no me rompan el contrato Por no subirlos al primer equipo Porque es que No están No están para subir al primer equipo De hecho Lombardo no está Pero tiene 18 años Y Vamos a darle a confianza Los otros que esperen A tener 18 años O que esperen A tener una media Más infinidad Un potencial Más ¿Por qué mantienes a Ericksen? Ericksen es Es un gran jugador Por cierto El Inter Por lo que sea No está Me sorprendió Porque Ericksen Había sonado mucho para Madrid Me sorprendió que Florentino En el pasado mercado de invierno No fichase a Christian Ericksen Porque a Madrid Le faltaban centrocampistas Estaba James Pero al final no ponía James Estaba Isco No había un poco terminado De jugar demasiado Y yo creo que Ericksen Habría aportado frescura Al centro de campo de Madrid A la pasada temporada En el mercado de invierno Porque ¿Por cuánto salió? 20, 25 millones salió al Inter Salió por muy poco dinero Christian Ericksen Al Inter El dinero Lo podría haber pagado en Madrid Perfectamente Pero bueno Tenemos el derbi De la Madonina El derbi de Milán Nos vamos a enfrentar Al Milán de Ibra No, no es el Milán de Ibra No es el Milán de Ibra Pero si nos vamos a enfrentar Al Milán Vamos a poner por aquí Uff Ignalda no juega Ignalda no juega Por sanción Lo hará Marcos Llorente Lo hará Marcos Llorente Misma posición Es un partido muy importante Contra el Milán Es un derbi El Milán ahora mismo Está por delante de nosotros En la clasificación Y hay que ir a muerte A ganar este partido Jugamos en casa También hace el Milán Jugamos los dos equipos Y vamos a por ello Inter de Milán Milán Inter de Milán Milán Derbi de Milán Derbi de la Madonina Y derbi a muerte Derbi a muerte Hay que ganar Hay que ganar este partido Hay que superar al Milán En la clasificación Y hay que seguir Apretando Al Alaccio En cuanto le hemos apretado Un poco Ha empezado a perder puntos Nos hemos acercado Brozovic Jugando para Paolo Di Bala Jugando para Depay Este con Marcos Llorente Marcos Llorente Como siempre Rompiendo líneas Lo hace Vinaldo Messi que ha recibido Dentro del área Ha perdido Leo Messi Ojo que presionaba Parecía que se la llevaba Acaba llevando El Milán Rebic Tocando para Van Garner Verás con que si es Si o no Van Garner Está a abrir Ha cortado muy bien Alfonso Davies Balón que lo tira Fuera O nana No sé si ha sido Un pase largo O un despeje Si ha sido un pase largo No me sorprende Que haya fallado Si ha sido un despeje No entiendo Por qué ha despejado Y no ha pasado Ericsson Tocando para Messi Messi devuelve a Ericsson Entra vez con Brozovic Juega para Marcos Llorente Con espacio Balón para Di Bala Y Paolo Di Bala Que no falla En el mano a mano Gol Y Estamos en el marcador Que no es poca cosa Hola Dark Hoy se define Si regalo otra sub Pues Muy bien Carlos Bien Carlos Confiamos Confiamos en eso ¿Cuál era el requisito? La verdad es que no lo recuerdo Clasificarse en Madrid Depay Jugando atrás con Llorente Este con Brozovic Vuelve a Marcos Llorente Brozovic no Compra Di Bala No ha bajado hasta ahí A recibir Juega con Messi 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 Se mete para dentro Messi se va El defensor Balón que para Donnarumma El rechace de Asla Lo vuelve a sacar Gianluigi Donnarumma Increíble Como increíble ha sido Este gol de Milan Skriniar Centro de Ericsson Y Milan Skriniar Que remata el primer palo Y marca el segundo Marca el segundo Buenísimo El Madrid pasa a octavos de Champions Regalo su Pues espero que el Madrid pase a octavos Porque sería doble alegría La alegría de que en Madrid no hace ridículo Más todavía Y la alegría de que Carlos regala una sub Ojos ha jugado Aquí transición más rápida Al centro de Asla Ha parado el tiro de Ericsson El juego de nuevo Tenemos corner Ahora estaba Donnarumma Atendo al primer palo O que bien lo habíamos movido Pero Ha despejado la defensa Recuperamos posiciones Juega Brozovic Brozovic con Di Bala Con espacio Di Bala Baja para Ericsson Dentro de la alea Ericsson Atrás con Di Bala Di Bala que se va La dejaba para Asla Que no ha controlado bien Ericsson con Asla Que la pierde Va a intentar salir el Milan Milan que está teniendo Muchos problemas en este partido Estamos generándole muchos problemas Con Di Bala Bajando muchísimo A recibir A crear juego Con Ericsson también Moviendose muy muy bien Ha ponido todo Dark Pues bien Pero hoy hay poquita gente No sé qué pasa La verdad es que no entiendo Muy bien esto de Twitch Ayer éramos más de 20 personas Hoy Dos, dos, tres, cuatro No sé si es que Twitch no notifica Si es que hay mucho menos interés En el motocarrera del Inter Que en el del Madrid No sé cuál es el motivo Exactamente Bueno Staff Le haré intento buscar a Ericsson Ha sacado la defensa del Milan Saque de banda Juega la bola Tien Creo que es Tonali Sandro Tonali Tonali Pues te estamos superando claramente Es la juega Tonali Que sigue De nuevo Sandro Tonali Con Garner Corta Jiménez Dejo que podemos salir ahora Ericsson Buscando el largo de Pai Fuera de juego Con Garner con que sigue Este con Rebic Rebic corta Miran es que Vinian va a ser Corner para el Milan Fue a Lázaro Dentro lo va a rematar Que sigue Marca Dos a uno en Milan Mira que es difícil Ver un gol A balón parado Pues hemos visto Dos en este partido Vinian Y el segundo Que es de que sigue ¿Sabes? No podía ser el segundo Vial No, no, no Yo tengo la suerte De marcar un gol A balón parado Después de Ocho mil centros Y en el mismo partido Me marcan a mí en contra Depay Depay que intentaba Regatear Y no De regate es nada De regate es nada Y ojo que el Milan Se anima Que está dos a uno Que se ha metido en el partido Ojo Ojo a esto Ojo a esto Salva Onana El tiro de Rebic Que a punto ha estado De empatar Podemos dejar De hacer el gilipollas Por favor Vale Llorente 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 Vamos a meternos atrás Vamos a sacar a Tapsova Como digo Centro defensivo Que para eso Es su posición actual Y arriba Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Porque creo que Es partido Para que salga Berardi Creo que claramente Es partido Para que salga Domenico Berardi Y creo que también Es partido Para que salga No se si a Met Junior Traoré O Circe Circe un poco Fijando Podríamos sacar A Circe fijando Que de país juega Aquí tirado Anda Vale Me parece Me parece Me parece Una buena opción Me parece Una buena opción Mantenemos a Dybala En el once Y Tapsova Brozovic Los dos atrás Tapsova Brozovic Los dos atrás Arriba Que inventen Los cuatro Que van a jugar Listo Dybala Que espera el rechace De Pai Que entre el remate Libertad de movimiento Para ambos Circe Quédate en el centro Desmárcate No mira No me marques Que juega como referencia Que juega como referencia Y Berardi Berardi abre las bandas Y demás Berardi que se abra las bandas Que se demarque también Que se quede arriba Vale Pues Corne a favor del Milan Que ya ha marcado uno Ha marcado que sí antes Va a ser Corne de nuevo Lo va a poner en juego Lázaro Vale Despeja Brozovic Alguien arriba a recibir Sí Recibe Dybala Que toca para Depay Este con Circe de nuevo Depay Buen movimiento Buenos toques ahí rápido Tapsova abriendo rápido Para Brozovic Este con Ashraf El centro No va a llegar a Berardi Pero hemos terminado Muy bien Hemos terminado muy bien Y Ashraf Quédate atrás hijo Quédate atrás Quédate atrás Que se nos lía Quédate atrás Ashraf Quédate atrás Que sigue Jugando con Tonali No Que sigue Viendo para Lázaro Pero ahora El 24 Que sigue No para Van Garnet Creo que era Ha despejado Alfonso Davies Brozovic Contra atrás con Escriba Este con Davies El primero para Depay Contra atrás con Davies Tapsova Jugando con Dybala Brozovic Brozovic Buscando el espacio Lo encuentra para Dybala Paulo Dybala 3 a 1 Y este derbi Que se va a venir con nosotros Los 3 puntos Se va a venir con nosotros Con este doblete De Paulo Dybala Que nos lleva Nos lleva A escalar posiciones En la clasificación Porque el Milan Estaba por delante Después de este partido Va a dejar de estarlo Versova con Brozovic Se acabó el partido 3 a 1 Contra el Milan Buena victoria Y buenos 3 puntos Que como decía Nos permiten Escalar posiciones No se si terceros No se si de segundos No se si incluso primeros Va a depender de Los resultados De Lazio y Juventus Que de momento Como no han jugado Pues si Me sitúo primero Ha faltado un partido Para acabar La primera vuelta Fina de la sanción de Vignaldum Que jugará ya la siguiente jornada Y al SAF Que me da la gracia Por los minutos Bueno Al SAF Estás en 89 de media El crecimiento De la SAF Está siendo increíble ¿A qué hora es el partido De Madrid? Me equivoco Debería jugar a la 9 De Madrid Juega a la 9 9 horas españolas En 3 horas Vale Muy bien tío Muy bien Benil finaliza su contrato Lucas Aguirre Mira Lucas Aguirre Adiós Y el PSG Quiere fichar a Messi Mira como la vida real Lo que pasa es que Me está ofreciendo A Luxao No A Messi No venderlo A ver a ver A ver ¿En cuánto está valorado Messi? Está valorado En 89 y medio Messi por lo menos Por lo menos 100 millones No estoy diciendo Que vaya a vender a Messi Pero bueno Vamos a negociar Bueno A ver cuánto puede ofrecer El PSG Hemos ganado el Milan El siguiente partido Será contra la Sampdoria Estamos en mercado Así que voy a avanzar De dos en dos Voy a avanzar De partido a partido Voy a avanzar De dos días En Noticias Sí Cláusula de rescisión De Brozovic Pagada 100 millones de euros Antonio Farina Finaliza su contrato No sé quién es Antonio Farina Brozovic Se quiere ir Y el Barça paga 100 millones de euros Mira Brozovic Te voy a dejar en visto Mientras me pienso Si esta opción Es buena o no A ver 100 millones Brozovic ¿En cuánto se ha valorado Brozovic? 8 Se viene encuesta Se viene encuesta Se viene encuesta Se viene encuesta Debe salir Brozovic Por 100 millones Opciones Sí No Tercera opción ¿Qué podemos poner De tercera opción? No sé qué poner De tercera opción No lo pongo Vale Otra vez aquí ya Mi opinión Respecto a la salida De Brozovic Por 100 millones Es Rotundamente sí Mi opinión Es rotundamente sí Veo que está ganando el sí Vale Como veo que está ganando el sí Y parece que va a ganar el sí Vamos a contestarle a Brozovic Le voy a decir Muchas gracias a Brozovic Toma un tiempo Para pensártelo bien Le voy a decir eso No sé si el jugador Se lo va a pensar No sé si el jugador Tiene algo que pensarse Pero Yo voy a Pasar de renovarlo No voy a renovarlo El jugador quiere irse Voy a dejar que se vaya Si Brozovic Decide quedarse Pues se queda Yo le he abierto La puerta de salida Vale Yo le dejo abierta la puerta ¿Quién quiere irse? Ahí tiene la puerta Si quieres irte Ahí tiene la puerta Marcelo Brozovic Vienes con tus 100 millones Y Todo contento Se ha uveado esto ¿Veis que se ve el texto Como Como sombreado? Voy a guardar la partida Porque eso del texto sombreado Está oliendo Está oliendo a que de repente Se va a quedar congelado el juego Voy a tener que salirme Y vamos a hacer un guardado por aquí Para evitar tonterías No hay respuesta Brozovic sigue siendo jugador nuestro Que nosotros seguimos Con los partidos de liga que tenemos En este caso contra Sampdoria Antes de enfrentarnos a la Especia En la Copa Italiana Este partido contra la Especia Es un partido para rotar La Especia es uno de los peores equipos de la liga Un partido para rotar A oportunidades A los más jóvenes de la plantilla Pero podemos ir introduciendo ya aquí Algunas rotaciones Y bueno pues No cambiar a todo el equipo En el siguiente partido Por ejemplo Mira Vignano está descontento ¿Ves? ¿Juegas? Estás descontento Con baja soltura Y con baja forma física No pasa nada No juegas ¿Quién más no juega? Es kirchner está 96 a su altura Bastoni Entonces ha jugado Tapsua Vamos a sacar ahora unos minutos a Bastoni Y después Erizen ¿Qué te pasa? ¿Estás conforme? Ah Erizen Juegas Vamos a poner a Ben Junior Traoré No, no No, vamos a poner a Varela Vamos a poner a Varela Y a Ben Junior Traoré Que jueguen el siguiente partido Pues hemos hecho tres cambios Y con estos tres cambios Sampdoria Inter de Milán Vamos a poner partido Y a por la victoria 0-1 Con gol de Marcelo Brozavich Increíble ¿Qué hacemos? Nos reímos Las medidas dinámicas Han roto South FIFA Y la verdad es que South FIFA Cada vez sirve de menos Porque cada vez este año Es una locura La Nacho empata Lo hace de más con el Milán Lo hace de más con el Milán ¿Quién pone en la Copa? Sí, sé que he jugado Copa Vale, no me voy a poner La clasificación de la Liga Pero Pero, 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 pero Nos acercamos más todavía A la Nacho Ocho puntos Nos acaba de empezar Y creo que ahora Somos sacados Hemos empezado Ocho puntos por debajo De la Nacho Y en apenas Cuatro jornadas Creo que ha sido Creo que ha sido Apenas cuatro jornadas Nos quedamos a Un solo punto Y metiéndole Cuatro de ventaja a la Juve Que tiene que jugar Y seis al Milán Y seis al Milán Bien, tío, bien Hemos enderezado bien El rumbo Y eso me gusta Como también me gusta Que, bueno, Brozovic Pues se ha despedido Del equipo Marcando Pues sí Oficialmente Brozovic Se despide del equipo Por cien millones de euros Se va al Barça Bueno, entrenador Oiga, siento que las cosas Hayan ido así Pero espero que no haya resentimiento Y le aseguro Que voy a darlo todo por el equipo Hasta que mi fichaje Se haga efectivo Ya te has ido Ya te has ido, Brozovic Ya te has ido Ya te has ido Bueno, Brozovic Se va al Barça Y ahora llega el momento De fichar un medio centro defensivo De mayor nivel Que un Marcelo Brozovic Que, bueno, he rendido bien En la primera temporada Quiero que he rendido bien En esta Pero, bueno Puede venir otro jugador De otro perfil Con otra edad Con otro Un posible crecimiento Que Que nos ayude ¿Quién me recomendáis Para el medio centro defensivo? ¿Qué jugador me recomendáis Para el medio centro defensivo? Yo, mientras me decís Jugadores Voy a entrar aquí A mirar Porque aquí debe haber Jugadores de calidad Buscamos Un medio centro defensivo Por ejemplo Contra el Leimer Es un medio centro defensivo No voy a fichar Contra el Leimer Pero es Un jugador que juega En esa posición A mí me viene a la cabeza Por ejemplo Fabiño Por ejemplo Wilfred Ndidi Wilfred Ndidi Peño, por supuesto Vamos a incluir Varias opciones Denis Zakaria De hecho Denis Zakaria Estaba ya en lista Joshua Kimmich Hombre, Joshua Kimmich Sería dar un golpe duro Al Bayern, eh Y después de que el Bayern Nos haya tocado los huevos Ojo, Joshua Kimmich Casemiro Descartado Pritzel Henderson Por un tema de edad También Busquets Descartados Rodri Bueno Rodri Bueno Félix Carballo No Canté Se podría hacer Se podría hacer Aranguiz No Guillermo No No Claro Esas son las opciones Suplente No, no, no Suplente no Titular Pues con un jugador Que sea titular Con un jugador Que sea titular Para relevar a Brozovic Pues Ahí están las opciones Kimmich Hemos visto Hemos visto Zakaria Hemos visto a Rodri Canté Javiño Wilfred Andidi Hay Hay realmente Muchas opciones Para esa posición Creo que de esta lista No he utilizado a ninguno este año todavía Y estoy viendo las edades Por una cuestión de edad En la encuesta Vale En la encuesta Solo os puedo poner 5 Creo Creo que el máximo de opciones Que os puedo poner son 5 2 Sí 5 Solo puedo poner 5 Entonces por una cuestión de edad Voy a descartar Voy a descartar a Canté Y os pongo Como opciones Para relevar a Brozovic Las otras 5 Que vemos aquí Rodri Zacaria Fabiño Wilfred Andidi Y por último Y el que más Me gustaría Por una cuestión de Hacer daño al Bayern De molestar al Bayern Joshua Kimmich Os pongo en la encuesta Vale Sustituto de Brozovic Rodri Zacaria Fabiño Andidi O Joshua Kimmich Os lo pongo ahí Podéis votar Podéis usar puntos En el canal Podéis usar beats Para hacer votos Extra Yo mientras Pues creo que voy a Avanzar Vamos a ver el partido Contra la especha No creo que sea necesario Tampoco traer a este jugador Justo antes de enfrentarnos A la especha Y Y a ver que tal Que tal va ¿Ambroso que quiere jugar? Bueno Marco Echelente va a jugar Evidentemente Como parte De los suplentes GES Y además Ahora con la bajada De Brozovic Esto se dijo Es que Lo siento Lo voy a contestar Mal a Ambrosio A Ambrosio Porque es que Se fue cedido Con una opción De compra Que no pagó El Ajax Vuelve al equipo Dice que se retira Nadie quiere ficharlo Ahora mismo El tema De Ambrosio Está difícil Bueno pues Se le ha puesto El medio centro defensivo Va a jugar Tapsova Va a jugar Tapsova Porque ahora mismo Es el jugador Que tenemos en pantalla Que Tapsova Tapsova es un recurso Vale Tapsova no va a ser Medio centro defensivo Siempre Tapsova ahora mismo Es un recurso ahí Porque tiene Malos atributos de pase Juan no es un jugador Para jugar aquí Vale Por eso no No pienso a lo mejor En la posibilidad De quedarme con Tapsova Como medio centro defensivo Ni simplemente Ni nada Tapsova es central Y es un recurso En una situación Como esta Pero es un Es un recurso Sin más No es un jugador Que vaya a jugar En esa posición Vamos a poner A Brandon Williams Dodó Bastoni Bastoni Está cansado Realmente Bastoni Está realmente Cansado Pero claro Para una vez Que puede jugar El chaval Para una vez Que puede jugar El chaval Tampoco voy a quitarlo Lo voy a Bastoni Escriña Descanse Jiménez Y Bastoni Que juega este partido Oye El siguiente No lo vas a jugar En el medio Pues vamos a sacar A Marcos Llorente Viznando Está tope de forma Viznando Está tope de forma Al final Todos los jugadores Van a estar bien Varela También me ha parecido Haberlo cansado antes Varela 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 Vamos a ver Lo vamos a mandar a defender También a A Benjunio Traoré Y Circe Que la tiene centro La tiene centro Y tirame desmarques Bueno mira Ataque de mixto Ataque mixto Para Circe Que baje a pivotar También cuando sea necesario Ahora hemos cambiado Casi todo el equipo Y ha ganado Y ha ganado Denis Zaccaria ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!